¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale Y bien, en este video vamos a empezar una nueva serie Una nueva serie en la que voy a tratar de llegar a las 6.000 copas En esta temporada Bueno, sí, en esta temporada todavía queda mucho tiempo Así que la empiezo desde muy bajo Vamos a abrir unos cofrecitos que tengo aquí por abrir Empezando por este cofre Épico, épico Sí, ballesta, está muy bien Tornado, bueno, me gusta, me gusta el tornado mucho La rabia que no lo uso para nada, pero Pues sale el bowler que tampoco no lo uso para nada Pero bueno, a ver, también vamos a abrir otros cofres Como este cofre por aquí Pero ahorita estarán viendo en pantalla Un cofre que conseguí con Con un mazo, oh sí Conseguí el gran desafío invicto Sí, pero ¿con qué mazo? El mazo lo verán al final del video Bueno, si alguien quiere ver alguna repetición Porque ese mazo no lo voy a utilizar ahorita Lo que voy a hacer ahorita voy a atacar de una vez Para no alargar tanto esto Al final del video van a tener Algunas repeticiones con ese mazo para quien le interese Mazo ciclado muy muy rápido Y con unas La única legendaria es el tronco Sí, creo que sí Ok, vamos a empezar a atacar de una vez Utilizo este mazo porque la verdad Son las cartas que tengo de más nivel Y me hace falta subir copas Porque sinceramente estoy muy bajísimo de copas Estoy muy muy bajo de copas Porque me he dedicado mucho a desafíos, a torneos Y cosas así por el estilo Y ya no me he dedicado a subir copas Pero bueno, vamos a volver a subir copas Sin problemas Creo que este güey tiene el mazo de triple mosquetera Pero no hay problema Por acá Por acá Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Bien, bien, bien Muy bien defendido Y, ok Ah, les iba a decir el cofre El cofre, el cofre Ahorita no lo van a poder ver Pero ahorita lo ven Ahorita lo ven el cofre Porque ya empecé a atacar muy rápido El cofre de gran desafío invicto Me fue muy bien Y pues quiero compartirlo Quiero compartirlo Nomás que ese mazo Está apenas en proceso Apenas en proceso Lo voy a traer ahora Después al canal Ahora sí Pero bien, bien, bien Probado Porque de hecho Solo jugué unas cuantas partidas Y después jugué el gran desafío Y lo pude conseguir invicto Sinceramente Pero bueno Estuvo muy bien Estuvo muy bien Así que vamos a defender esto Con muy poco elixir Y... Y salió bien Sí Salió muy bien Tiene la triple mosquetera Esto tiene la triple mosquetera Pero no hay problema A ver si ya me la quiero Sultar eso Me la mandas para acá Bien, sin problemas Esto lo mandamos para acá Ok 3 2 1 Pau Bien Ahora si me quieres soltar A la hora de desvirra Tampoco no tengo problema Porque le puedo soltar El espíritu diablo Y un mago eléctrico Y eso no hay problema Ese caballero Tengo que dejarlo solo Ese caballero Tengo que dejarlo solo Porque si no No voy a poder defenderme Si es que me hacen un contraataque Así que Sin problemas De hecho yo sé Es un nivel 11 Pero bueno Ya que Tiene las mosqueterías Del mismo nivel Que me monta puerco Así que pues no hay desventaja Y pues está bien Ok Ah también tiene los bárbaros Ah bueno No pasa nada No pasa nada Está muy bien Sinceramente No pasa nada Ok Por acá Y ahora si Ya no Es que no estaba concentrado No le suelten bolas de fuego A los recolector Este todo el tiempo No es bueno Aquí no estaba concentrado Por lo mismo les digo Que no es bueno Por aquí Mosquetera Avanza Hija de la chingada Ah Hija de la tolonga Bueno Da igual Ya que Por aquí Eso es lo que me preocupaba Eso lo combinamos Por aquí Eso Esperalo 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 Pero Eso Perfecto 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 Hemos logrado hacer muchísimo daño Tan solo con Con un tornado Y un mago eléctrico Que está muy muy bien Esto lo matamos por acá Le soltamos un predict Ah Bueno Rirme está para acá Shhh Ente Ente Vengas Eso Andale Muy bien Ganamos Está muy bien Y hacía falta subir copas Y ojo En status royal Donde La página donde te dice Cuantos cofres te faltan Para conseguir Tal cofre No sé Bueno Más bien La que te dice Tu ciclo de cofres Está a punto De tocarme Un cofre Super mágico En el siguiente video Ya me va a tocar Un cofre super mágico Y pues la verdad Que está muy bien Ok Abrimos este cofre Perfecto Está bien épica Y triple mosquetera Vamos a abrir Este otro cofre Estoy jugando también Grandes desafíos Es lo que les decía Por eso tengo todo ese oro Vamos a abrir este otro cofre Que el mazo Que tendrán Que pueden verlo Que El mazo que utilicé en este Lo tienen en el anterior video Lo tienen en la descripción Por si alguien quiere Ver el mazo Y suscríbete Si no estás suscrito Te gustan los mazos Estrategia y todo eso Pues Si te gusta el contenido Adelante Ok Vamos a abrirlo de una vez Vamos a abrir este cofre Bueno príncipe Torre tesla Ariete Perfecto Bombardero Que ya lo tengo al máximo Está muy bien Bueno ya lo puedo mejorar al máximo Choso de bárbaros Gigantón Que Cada vez faltan menos Para poder mejorar mis especiales Al máximo Por lo mismo estoy jugando Muchísimos grandes desafíos Esta Y esta carta Y la pandilla Son las únicas cartas Que me faltan Para mejorar a nivel máximo Son las únicas Ya Bueno para poder mejorar Más bien al nivel máximo Mago Que tampoco no lo utilizo Para nada Hielo Está bien Bola de fuego Bien Bien La bola de fuego Lo copo muchísimo Para subir copas Utilizo ese mazo Que están viendo Que vieron ahorita Y bien Ok Verdogos Me encanta el verdugo Horta de esbirros Que bueno Ya la tengo al máximo Así que pues Y Legendario Por favor No También esta ya la tengo al máximo Así que pues Bueno No pasa nada Bueno la puedo mojar al máximo No la tengo al máximo Bueno está bien Ase el cofrecito Y Ahorita van a estar viendo El otro cofre que conseguí Que conseguí Pues Invicto Por si alguien interesa Pues aquí están viéndolo Me salieron cartas Putables Estuvo putable la cosa Más o menos Y el mazo recuerden Que lo tienen al final del video Y a ver Esta nueva serie Que estoy tratando de subir A las 6 mil copas La empiezo desde cero Porque quiero que vean Como es que empiezan las partidas Desde las 5 mil copas Hasta las 6 mil copas Esta serie va a ser un poquito Puede que se larga Puede que no Bueno Más o menos Va a tardar 20 días Porque Normalmente trato de terminar la serie Cuando termine la temporada A ver O a ver si logro subir Incluso hasta más arriba Pero sabe No sé Si te interesa la serie Suscríbete Y vamos a continuar atacando De una vez Yo pienso que ya se abrió Por completo el cofre Y si no Pues ahí le pongo Un poquito más rapidito Ok Vamos a llegar de una vez A las 5 mil copas Mi ángel Me toca Gran consejo Tiene 5 mil copas exactamente Bien Vamos Este mazo me encanta Sinceramente Este mazo me encanta Ok 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 Que problema Todo controlero Vamos a esperar un poquitito Ver que más me suelta Si no me suelta nada No 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 Esto no me agrada No me agrada Tenía ganas de soltar la bola de fuego Pero no estaba seguro de sus cartas Por eso no me animé Pero Ya que A la vaina Doble gigantón Bueno Aquí te cae un bolazo Un bolazo Jula chingada Del wey Mira Aquí defendemos esto con esto Es gigantón Pega Si pega 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 y duro Y duro Y duro contra el muro Espérate 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 Ya no me pegues Otro cabrón No Puto Bueno 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 Creo que ahí pueden salir memes Pero bueno Ya Ya da igual Ok Tiene el gigante esqueleto Tiene un mazo muy caro Tengo una duda Tendrá bola de fuego O algo así Por el estilo Ahorita vamos a averiguarlo Ok Soltamos el tronquillo Apenas me va a soltar Su gigante esqueleto Y tres Dos Uno Ok Está perfecto Está perfecto Viene gigante esqueleto Por el lado izquierdo Imagino No Uy Que bien Uy 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 Vamos Otro golpe Montapurco Otro golpe Bien Eso vale oro Eso vale oro Esos barraros ya no alcanzan a hacer nada Está muy bien Está muy bien Vamos a esperar A ver que me suelta Y vale mucho más oro Porque Bueno vale mucho más Porque me suelta el tronco Y el tronco pues Son dos delixir extra Con toda la calma del mundo Lo que pasa es que como yo ciclo muy rápido Tengo otra vez el montapurco y tengo que soltarlo Pero como el cicla super lento Esto no me viene bien Imagino que tiene el tornado Sinceramente porque cuando juegas clientes con el leto Y si sabes jugar Pues imagino que quisieras llevar el tornado Bueno esto por acá Miren Toma Putito Bien 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 Mini ángel Saludo Saludo Si me estás viendo Sorry Pero es que Me emociono Me emociono Ok Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Relájate Que te relajes Relajado 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 Relajate Que te relajes cabrón Vienes muy prendido Wey Tranquilo Esto es un amistoso No bueno no es amistoso Pero tranquilo Relájate Que te relajes cabrón Ya Párale aquí Me voy a soltar los bárbaros Ah bien Mejor me voy a soltar aquí Hay que esperar un poquito Hay que esperar Porque esperas tanto Porque te quiero soltar esto Para que Mi monta al menos pegue una vez Bueno pega dos veces Una Ah no más una Pero bueno ya lo tenemos el tronco Que pues ya Ya no hay problema Esto por aquí Esto por aquí Y Soltamos esto por aquí Y ganamos Nuevamente champions Que está súper bien Que está súper bien Vamos a seguir subiendo copas Ok Ok Está potable la cosa Después voy a hacer un video Gastándome todo ese oro Que Está cool Está cool Tengo muchísimo oro Por tanto gran desafío Que he estado jugando No está mal Ok vamos a jugar nuevamente Vamos a pasar de las 5 mil copas A ver que tal va Y ya quisiera subir en serio Mi ¿Qué se llama? Mi bola de fuego nivel 10 Es una carta que ya Me urge subir a nivel 10 La he estado pidiendo Y también Y también pues ya Ya me urge tenerla Ok Ah bien Perfecto se me agrada Cuando viene por acá Porque ese No pega la torre Ay me equivoqué La solté malísimo Para llorar Horrible Horrible Bueno Soltamos unos esqueletos Para que mi mago Aguante un poquito más Mátalo Bien Mátalo Mátalo Cabrón Eso Bien salió bien Ok me solta esto por acá No sé si tenga la triple mosquetera Creo que si tiene el mazo de triple mosquetera Y montaporco Así que no Así que no 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 se suele jugar Recolector con montaporco Por lo mismo se los digo Así que hay que esperar un poquitito No hay prisa No tengo prisa Ahora sí Ahora sí Mira si tiene la triple mosquetera Aquí le va a doler No Vamos Bien 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 Eso salió perfecto Eso salió perfecto Hay que esperar un poquitito Saltamos esto por acá No pasa nada Saltamos esto por acá Tu monta solo Igual Gracias Gracias señorito Gracias señor Gracias Vamos 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 Dale 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 Eso Ahora No 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 Todavía no Eh Que les dije Que les dije Que les dije Si tuviera bola de fuego nivel 10 Sacara muchísima ventaja Eh Así que no Así que pues ya Estamos parejos De hecho Sinceramente estamos muy parejos Pero yo le voy ganando Bueno digo Parejos de nivel No No es otra cosa Ok Esto por aquí Esto por aquí Va a soltar el caballero Espera Cuando suelte el caballero Nos soltamos esto Eso Así Pum Bien Ahora sí ya lo tiene enciclado Ahora sí me lo va a soltar No ya no Ok Es que ya era muy tarde Por lo mismo ni me lo suelta Así que como ya tengo la torre activada Viene super bien Soltamos esto por aquí Soltamos esto por aquí Soltamos esto por aquí Ahí se equivocó con la descarga Y pues eso me da mucha ventaja Ese montaporco no pega No pega Bueno de hecho le saco poquita ventaja Porque yo tengo el El monta nivel Nivel 10 Si él lo tenía nivel 9 Pero bueno Al fin me toca Ventaja Espérate Matamos también a la pandilla Hay que esperar un poquitito No hace falta soltarle nada más Para que malgastar nuestro elixir Ok Bueno eso es suficiente Triple Vamos a entrar por aquí Vamos Bonita de fuego Bonita bola Bonita bola Eso Bien Perfectísimo Así que esperamos un poquitito Espera 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 Bien Ya Que precisión señores Bien Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esperamos un poquitito Bien Entonces lo matamos Ok Vamos a soltar eso por aquí Y creo que ya no me puede defender Vamos a soltar el triple Otra vez a triple Ah no Es que no No iba a alcanzar Era muy tarde No tenía el elixir suficiente También suelta el monta defensivo No Que predix No ya 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 Yo pienso que me voy a retirar Ya fue mucho Ya fue mucho por hoy Bola de fuego Ganamos Otra vez En serio Si te gusta el contenido Si te gusta la estrategia Masos Aprender un poco de la rovial Si lo que yo sé Pues te voy a tratar de ayudar Suscríbete Dale like Si estás en este punto Porque creo que ya está Poquito largo el video Y pues Adelante Ok Yo pienso que es suficiente Con estas tres partidas Para empezar esta serie Que está súper bien No hemos perdido ninguna Me ha tocado gente Que tiene más o menos mi nivel Y entonces Pues ahora Ya para terminar con este video Verán las partidas Que les dije Que alguna Una o dos partidas Les pongo simplemente Con el mazo Que gané El gran desafío invicto Voy a mejorarlo Les faltan unas modificaciones Así que pues adelante Champions Espero Y les guste el mazo Pruébenlo Y si les sirve Pues que bueno Si no Aún les faltan Unas modificaciones Recuerden Así que bueno Comenta cualquier cosa Y yo te saludo En un próximo video Pero no Literal No lo comentes Cualquier cosa Ok Entonces Aquí tengo los comentarios Un saludo Para San Max Para San Max Gamer Para José Uranga Para Cristóbal Contiel Para Sergio Gamer Para Edgar Iván Morales Para Justin No Justin 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 Hernández Para Pan con Queso Para José Faija ¿Qué? Faijo Y un último saludo Para Juan GD Y Juan Dark Clash Royale 7 Y bueno pues entonces Y bueno pues entonces Champions Que no se termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 chau